Saludos amigos, bienvenidos una vez más a Donkeando, el primer programa especializado en baloncesto en la plataforma de CDN Deportes. En el día de hoy, baloncesto por un tubo y siete llaves, el distrital, dando carné por pipa según Leonel Gómez, la NBA ahí mismo arrancando, en Moca casi casi tenemos campeón, eso y mucho más en Donkeando, pausa y regresamos con todo el contenido del espacio. Bien, saludos amigos, ya regresamos aquí con Donkeando, yo estoy perreando hoy con este judi que nos regalaron los Heredia Guerra, César y Amaury, de mi equipo desde muchacho, yo no soy mauriciano desde ahora, yo soy mauriciano desde que en 1988 un tal Boyón Domínguez le dio un pase a Domingo Rosario Toussaint, el feo de San Pedro de Macorís y Domingo, casi del tiro libre, saltó y voló a su compueblano Felipe el Jay Payano y a uno que se llama Vinicio Muñoz Arias, el fino. Y dije, no, pero espérate, este es mi equipo. La bienvenida a Luis Rafael Sorrilla, el papi en Boy del Seibo. ¿Usted está bien? Julián Suero, todo bien. Y al señor Leonel Gómez. Saludos, saludos. De Calero, Villa Duarte, uno de los entendidos de baloncesto y de salsa más finos que tiene todo Santo Domingo de Guzmán. Sí, 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 el hombre es el salzólogo. La gente sabe de salsa, yo le pregunto muchas cosas, porque eso es un arte. Sí, realmente. Es un arte, o sea, tú conocer sus inicios, de dónde vienen, sus principales intérpretes, las diferencias entre salsa brava y salsa monga, no me gusta decirle salsa monga a mí. No, no, no. Eso como despectivo. Sí, muy despectivo. Salsa suave. Salsa suave. O romántica. O romántica. Hay varios, lo que pasa es que los amantes de la salsa brava, una salsa monga, tirarle un cubo de aquello. Sí, 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 sí. Bien, hay que comenzar a hablar de baloncesto distrital. El torneo hasta el momento, sin pifias, no hemos tenido en ningún momento, aunque sí han aparecido detallitos en el público, sabe que lamentablemente no es asunto de seguridad. No. Lo que pasa es que el público del baloncesto es mal educado. Cultural. Sí, sí. Es mal educado, lamentablemente. Eso no se puede cambiar de noche a la mañana. Y eso va a pasar en cualquier pueblo, en cualquier torneo, en cualquier torneo. Pero el público está asistiendo, principalmente los partidos de Mauricio Báez, es que más concita la fanaticada. O sea, pasó algo esta semana que hay que hacerse ICO y fue la descalificación de Bameso. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, qué pasó? Yo tengo mis teorías. Yo entiendo que Bameso desbarató el grupo un mes antes, sin necesidad, y eso dañó a la química por completo. O sea, ellos podían salir a cancha sin James Ferdinand. Ellos podían salir a cancha sin Zadiel Rojas. Ah, sí. Ellos podían seguir con su núcleo de Miguel Simón. Muñeco, claro. Muñeco, Miguel Vicen. Al final hizo mucha falta. Giancarlo Quesada, Fausto Pichardo, y un par de refuerzos. Ya Vintelis estaba confirmado. Burrell estaba lesionado. Lo que había que hacer era buscar otro que se pareciera a Burrell. Exactamente. Ellos quisieron que fuera Ferdinand, pero Ferdinand, con casi dos años sin jugar, no es el mismo de la selección. No, perdió tres pasos. No, y que Ferdinand esperaban ellos, que fuese el que estuviese en cancha. Un hombre de 35 años ya. Exactamente. No, y otra cosa con eso. O sea, si tú te fijas, es como me dijo un amigo, esta liga es de Gal. Sí, siempre. O sea, esta liga es el corredero, muchachos rápidos, muchachos jóvenes. Entonces, tú le metes a Víctor, que tiene 37. Tú le metes a Sadiel, también, que tiene 30 y pico. Ferdinand, o sea, ya que te queda. Exacto. Ellos envejecieron el conjunto en busca de echar una vaina. Sí. Y salió el tiro por la culata. Definitivamente. Inclusive, con la contratación de Wolverley Austin, salieron del tío Santana, que nunca fue el jugador aquel que te puede marcar una gran diferencia, pero sí, esa veteranía abajo del palo que tenía junto a Pichardo, a Muñeco, a esa juventud, te le daba vida con sus consejos ahí abajo del palo. Yo entendí que sí, que fue... Las posiciones 4 y 5 debieron ser nativas. Sí. Yo me quedaba con Quesada, Pichardo, Muñeco, y el cuarto jugador debía ser Upía, el jugador Luis Upía, que es de los Alcarrizos, que en el último partido jugó y no lució mal. Le hizo un donqueo a mi William, pero a mi William le ha hecho donqueo a todo el mundo. A todo el mundo. Y otra cosa, Julián, con relación a eso. Un simple consejo. Miren, en el triunfo, humildad. Hay que saber perder y hay que saber ganar. Exactamente. O sea, yo, 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 siendo fanático de distintos deportes, en este país, lo único que puede siempre darse en el pecho que nosotros cito el mundo no, porque el resultado, la historia, le favorece, se llama Tigres del Liceo. Sí, exacto. Y su contraparte en el Cibao. Exactamente. La saga de la Cibao. Mauricio, en tema de baloncesto, seis finales en forma consecutiva, ocho campeonatos. Usted no lo ve luego que hagan un campeonato con eso. No. Entonces, el back to back, que los cocotazos. Hermano, el Titanic se derribó. El Titanic se derribó cuando el dueño dijo que ni Dios podía hacer hundir al Titanic. Le apareció una piedra, una baña. El dueño fue Tigres. El dueño se bajó del barco, como dicen. Y se aseguró con un seguro, una baña. No, básicamente, yo no le veo mal a ese, se puede decir, como dicen, de las redes y eso. Tal vez bajarle un poquito más, pero a nivel de comercialización o de llevar gente al estadio, les resultó, por ese lado, a Bameso. Ese picante, si se puede decir, entre los equipos, pero siempre hay que guardar un poco de humildad y de sobriedad de las victorias, porque ganar un campeonato es bastante difícil en cualquier deporte, porque tú tienes que ser el mejor de los mejores y que no te pase nada en el camino. Ahora uno puede decir, Mauricio Báez tiene el carril de adentro para ganar el campeonato, pero uno no sabe, uno sabe de hoy, pero no sabe de mañana, y las lesiones, que si un refuerzo, lo que sea, puede pasar, que la química, que entre un refuerzo nuevo y la química no ajuste. Uno nunca sabe, pero por eso mismo uno tiene que ser un poquito más comedido a veces con algunos comentarios con los rivales, porque eso te pasa factura al final, como le pasó a Bameso. Sí, sí, al final, pero algo que entonces le puso la tapa al pomo fue cómo se despidió el equipo. El sistema de clasificación, que no es el de FIBA, es uno que tiene a Badina de ellos, aparentemente nadie lo entendía, y aparentemente el mismo equipo de Bameso no tenía en su coaching staff un compilador que supiera sumar y restar y decir cómo iban las cosas. Según dijo el mismo Augusto, que es nuestro gran amigo de cancha entera, que es el apoderado y asesor a Bitan, es el de corporal de Bameso. Ellos se enteraron el día del juego, en la mañana, que les convenía perder en vez de ganar, porque si perdían, empataban con huellas y por gol de averaje, ellos pasaban en el triple empate. Y por eso ellos no pusieron a Víctor Liss en cancha. Por eso no jugó Jens Ferdinand prácticamente. Es caro total. Una falta de respeto. Es una falta de respeto al fanático. Yo lo veo así. Además es un tipo como Víctor, capitán de la selección nacional, con una impronta, una carrera de pabellón de la fama seguro, tanto aquí como en Puerto Rico, con su equipo allá, los capitanes de Arecibo. Pero bueno. Pero cualquier equipo, a veces en una situación, por ejemplo, San Lázaro ya descalificado, no jugaron el último día sus refuerzos. Hubieron equipos así. Yo entiendo que a veces... Sí, pero salieron a jugar. Sí, exacto. Salieron a jugar. Y la actitud de juego también era otra. No, siempre... Yo no lo culpo al 100, como dicen, por la situación, pero a veces fue más la declaración de Augusto que se equivocó para mí en esa parte. Al decir, no, no, vamos a perder y vamos a perder declarado, jugando contra Mauricio Báez, su archirrival, porque me conviene más perder. Tal vez esas no son las palabras de un dirigente, aunque sí vayan a perder, pero no admitirlo así abiertamente. Sí, porque me conviene más perder, vamos a salir a perder. Eso desmotiva a veces al fanático que va a ver el juego con una ilusión de ver ese choque, de ir a un juego totalmente vendido. El espectáculo a veces vale más que el mismo ganar. Sí, el mismo resultado. El mismo resultado, porque tú vas a ganar o a perder. No, yo te voy a decir algo con relación a eso. Para mí, o sea, es una falta de respeto total de todo lo que tenga que ver con esa toma de decisión. Yo, primero, a mí me gusta respetar, primero, el juego, y segundo, todo aquel que pagó su boleta para ir a ver ese choque. Que el juego no tuviese para ellos importancia ganarlo o perderlo, pero tú en el Palacio, ahí mínimo, tú tenías 4.000, 5.000 gente. Abajo estaba totalmente lleno. ¿Por qué hacerlo? Y yo te voy a decir una cosa. Ok, hazlo. Pero eso tú lo podías pasarle como un trapito, Julián. Tú podías decir que él estaba lesionado, que no saliera el tabloncillo, que se dobló el pie, se se fue el hombro. Lo que dijo fue que él no se sentía bien por lo que había pasado, por el asunto del reglamento técnico, y que no se sentía a gusto, porque si él salía a jugar era para ganar y no a perder. No, y el dirigente lo dijo en el H, o sea, en la entrevista. Por asunto personal. Exactamente, así no. Una decisión personal. Carlos, los dirigentes puertorriqueños son muy profesionales. Yo estuve conversando con un miembro del cuerpo técnico de Eva Menzo y le pregunté, dime cómo ha sido la experiencia con Carlos González. No, una estrella. Carlos, como persona y como dirigente, es uno de los mejores que ha tenido Puerto Rico en la última década, seguro que sí. Ya tuvo aquí un campeonato con los metros de Santiago, un par de temporadas que tuvo por aquí. Y en Puerto Rico ya ha sido campeón. Y es el actual campeón con los gigantes de Carolina, el equipo de Tremont Waters y George Condit. Yo tenía... Vamos a ver los resultados de ayer para de una vez venir con los que sorprendieron y los que decepcionaron en el torneo. Ayer, primer día del round robin, Mauricio vence a Oella. Oella comenzó dándole un buen partido al final. La superioridad mauriciana con Emmett Williams, los hermanos Suero, Diego Moquete, sacó ventaja y el partido se fue de un solo lado. No tuvo un gran partido en el día de ayer el refuerzo Jeff Allen, aunque sí lo jugó bien Malcolm Warren, su hermano, su medio hermano, que es esto más de 25 puntos. Y a primera hora, San Carlos se vio muy mal. Ante los varianitos, como yo le llamo, los muchachitos del varia, Eusebio Suero, Brayotin, El Alemán, El Alemán, Brandon Dawson. Qué intenso ese Alemán, ¿eh? Ese Alemán es... Cuánto jode. Ese vive molestando, desde que rebotan, está ahí agachado, esperando... Y la pareja del poste, de Brandon Dawson y... Luis Santos. Y Luis Santos. Luis Santos fue... Tiene mucho. Para el que no sabe, Brandon Dawson jugó en Michigan State University, y en el momento que Tom Eason los reclutó a ambos, tanto a él como a Draymond Green, el hombre era Brandon Dawson. Lo que pasa es que pasan cosas... En el trayecto. En el trayecto que uno nunca... Yo quiero saber con relación y a los amigos de San Carlos, que tengo varios, ¿hasta cuándo Helby Solano va a estar en el equipo? Bueno... Y ojo, 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 Helby es uno de mis jugadores favoritos aquí de República Dominicana. Pero en seis partidos, tiene once puntos por juego, lanza treinta por ciento de campo, tres asistencias, o sea... Y su debilidad ante el tiro de tres. No, no. Que él no le ha pasado una pelota, y yo no le ha pasado una pelota, y yo no le ha pasado dos pasos. Eso es. No le pasa la pelota a Juan Guerrero, eso es cierto. En el primer cuarto pasó que... Yo no vi un pase, una jugada con el señor Juan Guerrero. Y Juan Guerrero... Ha pasado varias veces ya. Exacto, tiene que hacer eso, poner la basura en su lugar cuando fallan un tiro. Y terminó la primera mitad con diez puntos, Juan Guerrero, siendo el mayor anotador del equipo de San Carlos. Ya en la primera mitad de Luis Santos, que fue el jugador más destacado del día, solo anotó siete puntos. Ya en la segunda mitad vino con veintiún puntos. Y a veces cuando tú le pones un jugador a Manuel defendiendo a Luis Santos, la verdad que se vio inmenso cuando se levantaba a tomar ese tiro de media, ese medio gancho, no había forma de alcanzar a Luis Santos. Estaba impecable con un tiro de media... Por cierto, ya le hicieron el carnet a Luis Santos. Sí, hoy. Sí, no, 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 no. Yo la verdad que mira, hay veces, yo entiendo que el ácido fólico en... El ácido fólico en el crecimiento de una persona y en el momento que es concebido es muy importante. No, no, pero... No me gusta esa chelcha. A mí me gusta. A mí no me gusta esa chelcha. Sí, me gusta. Porque tú tienes que respetar tu profesión. Sí, pero es chelcha. No, eso no es chelcha. Porque el que te está leyendo cree que no es chelcha. Entonces, si tú estás diciendo que el torneo distrital donde un jugador de una provincia X, ese refuerzo, tiene más nivel que la ANB, es porque tú eres o un maldito idiota o tú no conoces el baloncesto. ¡Punto! No, Julián. ¡Punto! Entonces, tú me dices a mí que hay que buscar el carné. ¡Dé, por Dios! No, yo lo que digo, si alguien lo dice en serio. ¿El carné de Luis Santos? ¿Ya lo hicieron? No, no, no. Sí, te amaneció con su carné hoy. ¿Y Amy Williams tiene carné? Hace rato, pero te hace rato. Él entró con el carné. Hablando de él, ¿quién que se va? Williams, porque ya... Luis Marl se despidió. Luis Marl se despidió. Sí, Luis Marl aparentemente debuta mañana domingo con Mauricio Valls. Pero, ¿cuál de los dos que se va? El que no es Amy Williams. Ya rechó. Vamos a estar muy pequeños ahí, no me gusta. Sigue. No, a mí me gusta, sí. Porque la liga no está grande. La liga no es alta. Y Luis Marl machea con Brandon Dawson. Aunque Dawson le lleva muchísimas libres. El mejor jugador defensivo. El mejor jugador defensivo. Contra Luis Santos, Dawson. Y el otro contra Ñoño. O sea, estamos pequeños. No, no, no. Oye, ese señor le dicen el mata grande. ¿A quién? No. Luis Marl. A Luis Marl. No, el mata grande muñeco. La bestia del Jaya, perdón. La bestia del Jaya. Fue jugador defensivo en la LNB que usted ahora mismo, ¿verdad? Jugador mejor defensa en la LNB. Pero volviendo a Carné, Julián. Es que al amigo eso le resulta. Recuerda que tú estás entre un grupo de personas que quieren hacer las cosas como se debe. Y hay otras personas que hacen las cosas para llamar la atención. Exacto. O sea, como que yo vengo aquí y que diga Víctor Lee es el mejor doble que tiene este país. Por ejemplo. Y fue por mucho tiempo. Exacto. Lo que pasa es si lo dice en serio quien lo dice para mí es una persona que se quedó en los 90. Porque anteriormente... El capitaleño no quiere entender que ya el torneo de Tritar no es el mejor del país. Exactamente. Eso fue en los 90. El capitaleño. En los 90. Porque han habido años que el torneo de Santiago está por encima del torneo de Abadina con más calidad técnica. Con más calidad técnica. Hubo años. No han existido años del 2000 para acá. Porque en el 2000 la estructura del baloncesto dominicano cambió. Sí. Cuando Fran Erasmus se armó de material colgante y dijo los jugadores del interior a partir de ahora en el litrito son refuerzos. Cada asociación juega con su talento. Ahí cambió. Ahí cambió todo. Y ahí que se crea el torneo nacional de Conabas que luego pasa a ser Lidova y luego en el 2010 ese mismo torneo pasa a ser LNB. Lo que pasa es que la gente entiende que porque ve la cancha llena el torneo es mejor. Ahí va. Porque ve un gran escenario lleno. ¿Cuál es el mentor que le ponen? Que ponen un mentor en la lucha del palacio. Sí. No, no. Hay que... No, pero... Pero mis amigos Pancho y Papalo en una entrevista se dijeron que es la verdad. Que las luces del palacio... Lo que pasa es que... Yo lo voy a contar a Vinicio a ver si es la luz del palacio. Lo que pasa es que el escenario del palacio impresiona porque es muy grande. Eso es así. El óvalo... Las luces antes eran 64 luces. Sí, alrededor. Ahora son dos o tres. Dos o tres. Y hay jugadores sin importarle de dónde vengan que se aprietan. O sea, hay muchísimos casos de tipo que en el distrital... Que en el torneo B de tal sitio mataban. Sí. En el juvenil mataban. ¿Te acuerdas de Cataplín? Sí. Cataplín mataba a todos los torneitos. En el superior le dio mareo para Tevaca no podía pasar a volar a media cancha. De Metán... Hay muchos jugadores del pre... Novedo Trinidad. Sí, sí, sí. Unas estrellas. José Jiménez Lechero de los años 70, 80. Miguel Esteban El Calié. Son muchísimos. Alberrito. Lo que pasa es que el escenario... A veces se... No es... Vamos a suponer... Es el visolano, por ejemplo. El visolano ya ha jugado en escenarios más grandes que el palacio, pero es cuando tú vienes de un campo y pasas a la ciudad, a ese escenario con mucho público, entre comillas, porque en los campos posiblemente vaya más gente, pero es como tu gente, lo que está ahí, tú te sientes más en confianza, pero cuando tú vas al palacio ahí... 3.000 coges el palacio. 3.000 coges el palacio. 3.000 coges el palacio. Los hacen ver a los muchachos nacidos en Brooklyn como dos estafadores. Lamentablemente, San Lázaro conformó el equipo en base a esos dos gorditos y pagó por ello. Pagó por ello. Para mí, totalmente decepcionante lo que vi de ello. Como franquicia, los Prados no tenían la capacidad ni de comercialización ni técnica para salir a cancha este año. Lo hicieron, pero me dijo un pajarito de esos que tienen malas lenguas y la mía que no es muy buena, que la franquicia pradense que tiene desde el 88 entrando y saliendo al torneo desaparece o recesa y que esa franquicia se le será otorgada a un conjunto de clubes del área de Huachupita. Me explico. Cinco clubes. Rafael Solano, Renacer, Águilas de Huachupita, Rosa Duarte y La Ciénaga. Esos cinco clubes les será entregada una franquicia que será regenteada por un empresario y ellos comenzarán a tomar esa posición que va a dejar vacante los Prados. Me enteré hace unos días allá en el mismo Palacio de los Deportes. A nivel de talento tienen a Jason Montero, a Edgar Tejeda, o sea que le van a quitar la mitad de lo que tienen a San Lázaro, Darwin Cabrera, David Jones, que ya podría jugar porque debe salir, sino que va a durar como José Pérez en la NCAA 45 años. Pero a mí me gusta esa noticia. Yo la comparto, yo la comparto. Yo también, a mí no me gusta los equipos que... Yo no estoy de acuerdo con los equipos que no puedan colocar en cancha su mejor hombre, o sea, eso pasa en el Seibo igual, con el equipo, el club Los Hoyitos que no puede poner a Raimel Santana en cancha en un torneo superior. O sea, ya después de ahí... ¿de quién es... ¿cuál es de él? De Los Hoyitos también. Los dos. Y tú tampoco lo has podido poner. Los dos, exacto. Entonces después de ahí es como que tú dices, ¿qué queda? O sea, no podemos durar dos, tres torneos teniendo a un club que simplemente vaya a participar y tú no le ves ningún tipo de mejora. Debió salir antes. definitivamente y terminar entonces regalando a Llobre Castillo, a San Carlos. A veces esos tipos de tratos la verdad no me gustan mucho porque se ve una competencia desleal en el torneo. Y San Carlos exacto, que es un equipo que no puede... Y que el tiempo está jugando fuera a un jugador que está ahí y tú darle tu talento a un equipo es como no se ve... Aparte de que en San Carlos sabemos quienes están dentro de ese club que pertenecen parte a la Abadina, a veces como que aunque no lo sea, aunque no tenga que ver nada con ellos, se tiende, se puede malinterpretar esa situación que la verdad es mejor a veces dejar que el río fluya y que las cosas pasan, inclusive también Leo Cabrera que pasó a San Lázaro, o sea, a cambio, a veces no me gusta de verdad ese tipo de cosas y prefiero que la franquicia pase así mismo que si van a salir salgan y que la den si no pueden manejar el equipo un año o si solo lo vamos a llevar el barco hasta que se acabe esta temporada pero a sabiendas de que ya no vamos a continuar el año que viene o no vamos a competir hay muchos equipos que sencillamente se tienen su momento sabático lo que me sorprendió del torneo Matt Erasme Luis López Boboni Randy Bautista el club Rafael Vargas en sentido general a mi me sorprendió bastante y Jerry Matos Jerry Matos me sorprendió me sorprendió Huellas Huellas me sorprendió bastante claro José Pérez un trabajo encomiable antes de irnos a la pausa para regresar con la NBA y Mariani que está por aquí en Moca San Sebastián le dio pao pao ayer a Don Bosco Don Bosco tenía en cancha a Jason Colomé y a Luis Mar Ferreira y luego de la derrota los dos fueron despedidos y tienen refuerzos nuevos Luis Mar debuta con Mauricio aparentemente mañana domingo y San Sebastián el Imperio Rojo tiene prácticamente sellada la copa número 17 del torneo Moca recordar que Luis Santos también dura hasta el domingo por ahora hasta la noticia que tenemos porque se va para Uruguay ya consiguió su visa así mismo es y el carnet de Luis Mar entonces está ahí ya para ya lo imprimieron ya lo imprimieron van reservas anunció una actividad en la semana que va a remozar el palacio de los deportes y que le van a poner aire para que los que sufrimos de calor como yo podamos ir con judía así y segundo los baños van a estar bonitosos es una remodelación real recuerda a veces que el aire los aires tienen que ver mucho con la ventilación o sea con que no se escape con tu tener puertas que realmente no se le ha vuelto una remodelación real al palacio del 98 no real real pero tú sabes que hubo una remodelación en la selección dijeron que hicieron una remodelación en noviembre cuando la selección iba a jugar y en el 19 cuando yo le dije de tu ateruelo si no y lamentablemente que tú entrabas a un baño y fácilmente te encontraba con un calizo de un guardia vamos a la pausa regresamos con la NBA y el profesor Andrikson que anda por aquí saludos amigos nuevamente por acá tenemos un bateador sustituto que vino por Julián nuestro señor datos Mayrinis Andrikson los muchachos que lo que welcome estamos a 10 días de NBA estamos a 10 días de NBA a 10 días y ya la vaina va cogiendo forma Víctor Buenbayama le va dando dolores de cabeza a gente clase de locura de partido en esta pretemporada y lo de Buenbayama a mi me encanta porque el de Summer League para acá agregando 10-15 libras y se maneja ahí tenemos imágenes de ese partido contra el conjunto de Miami pero desde él ya entiende toda la dinámica de NBA llegó con la chaqueta de Marion Johansson la jugadora francesa del conjunto del New York Liberty que están jugando las finales de la WNBA él llegó con su chaqueta porque Marion ya había llegado al primer partido de las finales con su chaqueta de Buenbayama cambió el favor ahí le devolvió el favor de respeto te quiero entre franceses y después viene este partido ya tuvo un partido contra Chet Holgrin que es un matchup que todos queríamos ver que estuvo interesante dos perchas ahí estuvo interesante pero entonces se lució contra Miami un Miami que vamos a ser sinceros es pretemporada el equipo no está al 100 los minutos de los titulares fueron limitados pero lo que mostró a buen Bayama es es satisfactorio no lo que más me gusta del muchacho es que él está suelto sí o sea él se ve que no tiene ningún tipo de limitaciones a la hora de la ofensiva está haciendo su juego lo mismo que uno veía anteriormente de él y qué bueno qué bueno porque un jugador así con esa vara tan alta como él llegó que si doy para atrás o sea así nada más llegó Lebron James sí el jugador con más hype de Lebron había llegado jugadores que tenían un buen techo pero no uno tan alto como el que se le está poniendo a Víctor definitivamente esta jugada es increíble él recibe en la línea de tres puntos dos pases y el canasto sin poner la pelota nunca en el suelo pero es un tipo de dimensiones tan largas que se lo puede permitir ahí vemos el robo de Soshen que su compañero en la selección francesa y su amigo ya vimos que en la temporada muerta en un momento ambos tenían el cabello teñido del mismo color entiendo que este conjunto de San Antonio va a ser muy entretenido para ver tiene jugadores jóvenes tiene a Basel tiene a Wimbayama tiene a Soshen tiene a Trey Jones ellos tienen un core super interesante ahora se me olvida Keldon Johnson Keldon Johnson ahora mismo es el go to guy de ellos buscando una transición hacia Víctor si obviamente logra cumplir sus expectativas exactamente pero ellos pueden colocar un line up bastante interesante con Trey Jones que es un gran jugador pasando el balón Devin Basel jugando de dos Keldon Johnson que es un cuatro pero te puede jugar la tres la tres perfectamente Soshen en la cuatro y Wimbayama de cinco un equipo joven con un dirigente viejo por el cual lo mejor que le pudo haber pasado fue realmente Greg Popovich por algo se quedó para entrenar a ese gran atleta que es Víctor Wimbayama que tiene como la vara muy alta pero hasta ahora todo indica ser que va por buen camino para 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 igualar esas expectativas ahora yo realmente yo estoy muy desesperado porque empieza la liga porque yo quiero ver ya en cancha juntos a Damian Lillard y a Giannis Antetokounmpo no 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 porque si algo uno quería sobre todo yo que simpatizo por Lillard era verlo en un equipo realmente competitivo no como los tres Blazers que amagaron dos o tres veces pero uno hubieron un par de campañas pero sabíamos que faltaban piezas exactamente en cambio este conjunto de Milwaukee presenta un quinteto titular de carácter no vamos a decir que un quinteto titular premium porque sabemos que ellos tienen ciertas eficiencias pero tienen la suficiente profundidad en la zona de la banca para ser un equipo que compita esa es la ventaja de ellos contra los Celtics ellos que necesitan ver como manejan su eficiencia defensiva sufre un golpe altísimo con la salida de Drew Holiday que de los point guards titulares que hubieron minutos importantes que para ese número son como 10 dentro de esa categoría Drew es el mejor defensor y Dame el peor o sea que estamos hablando de que tú tienes un bajo significativo ellos sacrificaron esa defensa que le daba Holiday a la ofensiva que le instantánea que le da Damian Lillard pero ellos pudieran compensar porque a diferencia de con Dame correr los pick and roll para Janis que es un gran jugador ahí ahora le dan una apertura porque ahora el defensor tiene que decidir me voy con el drop y bloqueo a Janis o me quedo arriba porque Lillard te la tira del voleibol o sea un pick and roll con Lillard y Janis tiene que ser una cosa no es básicamente indefendible claro si tú supieras que Drew es una figura que vendía bastante camisetas en Milwaukee porque él es uno de los tres tipos el segundo más querido a nivel de mercadeo en el estado estatalmente él es el tipo que estaba en las actividades etc pero lo que te trae Dame no no el show estamos jugando hablando de un jugador top 75 de la NBA si es el show estamos hablando de un tipo que te da ese hype y ese movimiento te da la posibilidad de tú decirle a Janis me moví por ti eso mismo iba a comentar ahora mismo me moví por ti que crédito a la gerencia de los Bucks porque que le llevan a Janis por primera vez un Robin que puede ir a la par con él no 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 porque nunca lo tuvo y no es cualquier Robin porque Chris Middleton es un buen Robin pero yo te traje a Robin yo te traje un Robin que es Batman exactamente yo te traje un Batman a que sea tu Robin o sea todo lo que está haciendo se parece a Mike Cuban todo lo que está haciendo la gerencia por tener contento a su principal figura le tienen a su hermano en la NBA le tienen a los dos hermanos a los dos hermanos en la NBA y ahora le traen un jugador del nivel de líder que es para competir evidentemente estaba y estaba amagando estaba medio dudoso su estadía en Milwaukee creo que eso ya no no yo estuviera ya diciéndole tu contrato de retención está en mi oficina cuando tu quieres pasa a firmarlo exactamente está en mi oficina tu vas y pasa y lo firmas y Boston el mejor equipo que ahora que antes si Boston Boston mejoró el movimiento de Boston es muy bueno porque todo el mundo tuvimos dudas al momento de la salida de Marcus Smart que estamos hablando de un defensor premium yo te trajo un defensor posiblemente mejor que Marcus Smart tu lo puedes discutir ese es un tema discutible tengo un Porzingis que en salud Porzingis en salud es un jugador top 5 de NBA un all star lo que mostró ante Philadelphia si él logra mostrar eso durante 60 partidos tu no necesitas que el juego 82 que él te muestra eso en 60 partidos Boston tiene todo para ser campeón de NBA lo único que yo no baje abajo Jeffrey por favor mira yo estoy en desacuerdo con lo que Boston es mejor equipo porque entiendo una cosa Boston se desprende de 4 peloteros y recibe 2 se van los Williams Grant y Robert se va Malcolm Brogdon y se va Marcus Smart recibe esta Porzingis y a Holiday Holiday si le va a hacer mucho sentido Porzingis es una estrella me encanta el asunto que Porzingis tu no puedes confiar 100% en sus piernas porque ya viene con problemas de lesiones desde que fue concebido lamentablemente la capacidad de rebotera del equipo bajó a un 60% o sea el mejor rebotero del equipo ahora mismo ¿sabe quién es? Jason Tatum ellos tienen que ir al mercado pero rápido a buscar quién va a dar esos minutos de la banca la posición es 4 y 5 porque ellos el quinteto es bueno pero la banca deja mucho que desear nosotros 4 estamos ahí pero hay una situación y siento que ahí le estamos restando un poco ellos llevaron jugadores que juegan a lo que juega Joe Mazula ellos llevaron a la Mark Stevens que estaba con el conjunto de Cleveland Cavaliers Stevens es un tipo polivalente que te puede derrotar en las posiciones 2, 3, 4 a pesar de no ser un tipo necesariamente alto tienen ahora se me fue el nombre de otro de esos muchachos que ellos llevaron fuera del draft que le da altura tienen a Dalano Betton el canadiense que a pesar de que él no se vio un tipo de gran nivel en su paso por los Clippers si logra ser la mitad de lo proyectado por Dalano estamos hablando de un point guard de 6-6 o sea que tú logras y Mazula juega siempre con retocciones cortas todo el tiempo todo el tiempo y fue algo que se le criticó en su momento porque él tenía una banca relativamente estable pudiéramos decir y él decidía usar rotaciones cortas entonces él ahora tiene un personal para eso y tiene la apertura para hacer otras cosas renovaron a un Peyton Pritchard que se ha crecido constantemente o sea que yo siento que Boston para lo que juega su dirigente tiene el personal ya la única duda con Boston es que tanta salud van a tener y al final del día es una apuesta que se pueden permitir porque tenemos la carrera entera hablando de que ah tú no puedes contar con la salud de Anthony Davis pero ya le dio un campeonato a los Lakers cuando está en la cancha el mejor jugador del equipo donde él esté así que parte de esto es tu apostar y esa es la apuesta de Boston todos todos los equipos tienen ese asterisco cualquier jugador se te puede lesionar en cualquier momento todo jugador se puede lesionar pero mira a Curry con la mano con la mano que tuvieron una temporada malísima desastrosa cuando Curry se ausentó una temporada entera por el problema que tenía en la mano y Gordon State luego de eso al otro año que fue campeón del NBA al final del día tú tienes que apostar pero lo voy a comprometer lo voy a comprometer porque así que a mí me gusta el anillo el anillo o el carnet vamos con tus tres apuestas de este año hay tres tres cualquiera usted puede tener más pero vamos con tres apuestas no tienen que ser las más locas no tienen que ser hot takes pero vamos con tres apuestas una de mis apuestas voy a apostar a que a que Chris Duarte tiene una temporada de más de 12 puntos de promedio y se redime y va a lanzar cerca bastante cerca de un 40% de triple ¿quién? Chris Duarte ¿cuánto? 12 12 puntos más de 12 puntos lanzando cerca del 40% de triple del 38% a 40% esa es una apuesta que yo me la voy a reservar esa no te la voy a dar fuera de cámara Justin Minaya él hace el año completo con Portland ya sea entrando y saliendo con el Rip City Remix pero él se mantiene con Portland el año completo lo de Duarte no lo de Duarte no la compré no no válido 12 puntos mucho válido sí pero ese equipo necesita ese equipo está usando shooters y ya Mike Brown demostró que él lo va a usar como un shooter igual que a Sasha Chavez en Cuff aprovechando a Monk y Fox haciendo cortes inversos para intentar ver qué le da con los tiradores aparte de que Sabonis en el in and out pero esa parte de mi apuesta otra apuesta que yo tengo un equipo que va a ser decepcionante Cleveland Cavaliers Cleveland se vio muy bien al año pasado pero yo siento que ese equipo va a decepcionar y decepcionar es Cleveland está hasta abajo del 5 al 8 para mí es decepción Cleveland es un equipo con un roster que básicamente se mantiene completo ellos me parece que fueron 4 el año pasado ellos están para empatar para para mí todo por debajo del puesto 4 con Cleveland es una decepción en especial viendo un este que apretó la punta yo lo veo en play o sea Milwaukee Boston apretó la punta no te apretan lo de abajo el Heat yo no diría que Miami me apretó yo si siento que ellos tienen un Jaime Jaquez que para mí es mi apuesta al MVP esa es mi tercer Jaime Jaquez es mi apuesta al MVP al Rookie of the Year Jaime Jaquez es mi apuesta al Rookie va a jugar encima de los 15 de los 15 minutos en la rotación de Erick Spolstra Jaime Jaquez parece miembro de Team Viriche el grupo no 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 a Jaime Jaquez tú le pones un teacher de Nirvana y lo pones en la parte de atrás y tú sientes que es el baterista de Nirvana pero Jaime va a hacer algo interesante y entiendo que va a ser una apuesta de Spolstra que tanto él como Nikola Jovic se van a combinar a hacer 3-4 falsos como en un momento vimos con Danilo Galinari y Tobias Harry en los Clippers que tú no sabías quién era el 3 quién era el 4 ellos todo el tiempo cambiaban siento que algo de eso nos va a ofrecer Erick Spolstra con Jovic y el señor Jaime Jaquez Luis Rafael Zorrilla el Pupping Boy del Seibo sus 3 apuestas para esta temporada la primera se la compro total al equipo de Milwaukee yo creo que ahí para irme a los seguro si yo me voy a los seguros yo no creo que ese equipo bueno no vamos a dar el championship para no ponernos demasiado creativos y dejar que se desarrollen pero ellos tienen que jugar final de conferencia si claro claro tienen que jugar final de conferencia ok Milwaukee final de conferencia ok dame la otra esa te la estoy comprando te la compro si la segunda yo entiendo que el equipo de la liga se quedó como con esa deuda del Joker con con el tema del MVP yo lo rediman si porque yo creo que ellos nos querían como todavía back to back exacto en ese en ese le hicieron un Larry Bird en ese grupito que está Larry está en esa gente y yo creo que que ellos no estaban ready para poner la lista de Larry y aunque tú digas bueno quizás fui MVP de la final fui el MVP de la de la de la fui campeón de la NBA pero tú te quedas como con eso si 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 oye no me lo dieron yo he tenido una mejor temporada que no que la que tuve en Villa yo siento que todo el mundo nos quedamos con eso Jokic con lo único que está es diablo yo tengo que volver a jugar esta vaina Dios mío yo quería correr caballo para mí esa es la única mentalidad de Jokic de mire ¿cuánto es que dura esto? yo si yo filmo otro contrato si él tiene que estar si yo filmo otro contrato por dos años ya yo ya yo tengo dinero para quitármelo ¿verdad? yo creo que sí él está pensando en eso en un contrato más y quitárse yo creo que y mi tercera dame yo no se la compro para nada al equipo de los Celtics o sea para mí está decepcionado Yellen Brown me demostró que un jugador de ese nivel no puede cruzar la cancha picando con la mano izquierda estoy cansado de de Jason Taylor tomar malas decisiones yo creo que tú uno como jugador va madurando con el tiempo pero juntos en el papel ellos son muy buenos pónmelo pónmelo en una posición ¿qué es decepción Boston Celtics? no que no que no llegan a una a una final de conferencia si no a final de conferencia para mí una decepción total no llegan a final de conferencia ok ya ¿anotado? si si don Leo déjeme sus tres mis tres bueno primero para ponerlo simple Dallas Mavericks va a ser play-in va a decepcionar es un equipo de play-in como mucho es un equipo de play-in como mucho hay argumentos me la estoy jugando pero yo esa no te la compro yo siento que ellos van a ser del equipo de play-off pero válido buena temporada regular porque ellos juegan a eso es una apuesta si no 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 estamos hablando de apuestas estamos hablando de apuestas dame la segunda la segunda que tengo para para dar es que el señor bueno es que está un poquito difícil para mí pero los Lakers van a estar dentro de los tres primeros puestos del oeste diable esa es esa es una apuesta también es difícil eh la estoy tirando yo te dije que no tenía que ser hand takes pero tú estás abierto no 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 si eh son apuestas anoten a Julián ustedes no lo están escuchando pero anoten a Julián en esa ven dilo bien para que te queme anoten a Julián en esa todos los que me conocen saben yo no soy leikeriano no 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 soy de los New York Knicks pero recuerden yo dije el año pasado cuando hicieron los cambios a mitad de temporada que el equipo ganaba más de una serie de playoff y llegaron a final de conferencia si 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 tú tienes razón yo hater no soy no y aquí te la dimos yo entiendo yo entiendo que después de Denver el mejor equipo del oeste en en sí o sea en lo que en la profundidad se refiere son los Lakers de Los Ángeles ahora que quizás no jueguen mejor en un momento que los Clippers o Golden State Warriors o Phoenix durante la temporada no 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 pero yo entiendo que serán como dice él top 3 en la liga ahora mi hot take este año Joel Embiid no termina en Filadelfia termina en los Knicks y somos campeones oh ofreco mira nadie compre ese como tú dijiste nadie lo compra pero el de Julián nadie lo está comprando pero válido 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 entonces tú tienes dos hot takes de verdad yo tengo dos dos tú llevas dos tú tienes dos picantes pero que la apuesta no las apuestas son así no porque si yo pudiera decir una apuesta Denver Nuggets va a ser el número uno de la NBA no eso es discutiblemente posible no pero no dale pero ya por otra me voy a jugar otra vez por último para ver cómo quedan los fanáticos y quiero que entren hasta las redes donkeando y opinen también Kevin Durant y Phoenix Sons no llegan al final de conferencia ay eso te la puedo comprar eso sí te la puedo comprar pero pero es porque el oeste es tan pesado que tú tienes por lo menos cuatro que pueden tener mix y entiendo que esa es válida yo le voy a dar un hot take y yo quiero ver qué tanto ustedes lo compran a ver vamos a ver cuántos puntos te compramos ese equipo que usted va a ir Portland Trailblazers ellos se van a mantener en el rango de play ellos se van a mantener en el rango de play yo siento que es un equipito que tiene el material a pesar de que tienen mucha juventud ellos tienen el material para mantenerse en ese rango que ellos no van a ser un equipo del sótano todo va a depender para mí de si siguen vendiendo jugadores no yo siento que yo siento que esta estructura de ellos al día de hoy es lo que se va a mantener hay un hombre que tiene que quizá hay un jugador que se vuelva una super estrella y ellos no necesariamente quieran eso ahora que venda los stocks y ahí ellos lo vendan perfecto si por ejemplo parate Justin Holliday Justin ok eh tiene una de esas temporadas que él ha sabido tener y un contendor lo quiere ellos lo venderían el equipo baja perfecto a ahí pero yo siento que ellos esta es la estructura que ellos quieren pero ya que estamos en hot takes vamos ahí dándole un mix que jugador ustedes no ven que termina la temporada de su equipo siendo un nombre importante Joel Embiid dijo Julián no el de Julián Embiid el mío Jalen Green y los Houston Rockets no terminan esta temporada con amores yo siento que el el de raíces filipinas va a ser cambiado él no ha logrado él es un jugador joven con muchas características muy bueno si pero cuando él está jugando bien el equipo nunca juega bien yo quisiera que se fuese Kat mi anhelo total a donde fuera si si me lo quitaste de la boca cuando cuando el renovó cuando porque me parece él está los últimos dos años son groseros son groseros pero dos años de contrato en un equipo contendor yo yo no veo descabellado un jugador que está en sus últimos dos años siempre tiene una tendencia alta a ser cambiado y entiendo que Kat ha entrado en ese terreno y ese si puede sonar para los Knicks si en Nueva York está el de la pizarra si Golden State si tiene años siempre jugueteando con eso no 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 si pero siento que Golden State ahora mismo no se lo va a permitir en especial por el punto donde están sus estrellas Steph tiene 35 Clay tiene 33 Draymond 33 Clay en último año de contrato como que tenemos un mix de donde están sus nombres importantes ya tenemos que despedir porque ya me están haciendo señas y estoy de acuerdo con eso que dice el amigo de Carl Town a Golden State no lo van a dejar van a tener que empeñar el puente de Golden Gate no le van a van a tener que hipotecar el Oracle exactamente y no estamos en el distrital nos vamos lo dejamos con el puerto atrás mis dos jugadores favoritos en mi infancia en la NBA Dominic Wilkins y Patrick Ewing si me preguntan si yo era anti Jordan si yo fui anti Jordan de niño sufrí bastante pero reconozco que es el más grande nos vemos seguimos donkiando de Nike y el mono jamaiquino tonight between the Knicks and the Hogs coaches Bob Weiss in his second year in Atlanta on the right Pat Riley in his first year in New York on the left sure that they can handle the pressure Dominique Wilkins in the first minute the first minute of action here at the Ambul Patrick Ewing against Rasmussen and over the double team help from Dominique Wilkins and it looks like Dominique will be charged with the foul so Patrick will have a chance at a three-point play nice nice beautiful look by Charles Oakley to the cutter Patrick Ewing that's an athletic Patrick Ewing now Charles Oak when he gets the ball Patrick Ewing with the spin move and the nice touch off the glass he has four I'll tell you the Hawks are going to have a big night a hard night if they just let Patrick catch the ball right in there and operate with single inside to Willis Ewing picking him up on the defensive end that time Hawks have to be aware of him by far been the best bench player for New York this year as Ewing drops down the baby jumper in the paint inside for Atlanta Dominique with the power move Paul Graham cut the next lead to six points after that trip to the line Ewing with the power move in the paint over contact Volkov and the Hawks swinging it around for Dominique Wilkins to do a one-on-one move against his younger brother Gerald with the good defense but Dominique with the last move and the last word and Gerald was whistled for a foul and he doesn't like that and he gets charged with a technical well looked like Dominique was doing a little dance routine Wilkins working against Mason oh man good move he drew the double team and then he went right by it Michael McDaniel looking for Ewing brought it by Willis and drawing the double team help from Wilkins but Willis will be charged with the foul down to get that rebound that's how aggressive this rebounding team is Dominique with the long range Hawks better are certainly hoping so that win last Friday that they pulled out in Portland in double overtime was just all the way jump shot take it right in and get another foul on easy basket Wilkins off the inbounds pass knocked it down and the Hawks will have a chance at a fast break Coyne but Ewing with the big denial open it up by shooting a few outside jump shots and now you Gracias por ver el video.